hola a todos bienvenidos al canal de Konya este día martes segundo día de semana utilizando este team armado por Joe Ugarte ya encontramos un match así que saltamos directo al al campo al vacío contra Bravery, Toxtricity, Winsicott, Indidi Macho, Dracovic, Zindays osea que es un team full ofensivo básicamente va a salir con Winsicott pero recontra asegurado el tema es que mi mejor counter a Winsicott se llama Incy pero si a esa guitarra no lo puedo tirar fake out que lo que siempre me gusta hacer turno a uno pero que pasa si yo le doy otra pulpoigis y tiene un dragon dance que es lo peor que puede pasar no se me copa la idea también Títer es bueno acá Títer Dynamax como que puede romper muchas cosas acá voy a ir al contrario por el Tox Títer me encanta ahora quiero a Mungus para redireccionar también como tener doble de redirección yo creo que sí así que vamos a intentarlo osea escadril acá puede servir también pero si está Winsicott tirado Tailwind se complica un poco el tema de la escadril así que por ahora no voy a decir la escadril no a ver qué tal sale esto a ver qué tal sale esto ah no para Indy va a tirar expanding force claro osea cubrió el lead de Incy y va a tirar expanding force a lo que sea osea yo quiero meter a Títer acá osea yo quiero meter a Títer acá porque asumo que asumo que va a tirar maxi art stream más expanding force y cuando vea a Títer en camp voy a tirar max knuckle o va a querer tirar max knuckle pero yo tengo un Tox al lado por esto me protegí porque no quiero que me pegue mucho el flavor y se sube la speed la verdad que no me cambia mucho la historia a ver si jugué bien este turno roc por lo que digo derecho a que rematar a todo x bien aaaah mira la voz al Indy todo que hice más rápido aquellos dos ahora todo que hice más rápido vamos a sacar ese bravery de encima entonces técnicamente puedo tirar foro a mi porque se va a venir un re max knuckle de ese bravery pero no se si vive un max rojo de Títer te soy sincero voy a pegar la Zingling voy a pegar la Zingling no soy Zyling Grace así que tiraré la Slash creo que no me sirve de mucho vamos a atacar no mas es más calculo que Títer Dino Max vivo max knuckle calculo creo ok no hay max knuckle ok no hay max knuckle ok la Zingling debería matar ahí bien crit a los dos perfecto pero ya su dynamax y tira Zingling eso me activa la Winnie Ford y dice Títer así que genial Títer está como quiere bien maxiado con las pidas a favor y un todo aquí al lado Wimsy Wimsy no esperaba ver a Wimsy que haga Títer lo que llega a matar a Indidi le tiraba más dos ya te da Zingling ok y si flaco, estás mal parado pero muy mal al menos tirar max at Dragon Braver y así se te muere en realidad hizo muy mal la idea a Treckro espero que Si no se pueden hacer tiro Expanding Force turno 1 igual Creo que hubiera sido más fácil Genial Robamos puntitos Seguimos para adelante A ver Ya voy Para un team de Ok ¿Se acuerdan de Rilaboom? Hace un momento que no había uno Garados Raichu Rila Chandelure Indie Snorlax ¿Cómo le gana Snorlax con esto? Garados y Raichu Creo que le gana con Dragapult No, ese Garados seguramente sea Moxie Ahora que lo pienso Entonces, escar y tainters son Un buen lead No, pero Pero Si son un buen lead Pero hay un Rilaboom en cancha Eso para complicar un poco las cosas Creo que Titar es un buen lead en general Titar Easy Mientras es Tariil Y probablemente Dragapult No estoy trayendo ninguna redirección Tariil Todo X tiene el suyo también Tariil 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 Bueno, voy a traer a Todo X Creo que necesito un poco de defensa a ver con que me salen ok salen didilax de una no puedo tirarle fake out por desgraci ok 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 Uh 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 Yo lo tengo que pasar con Rollslide acá Si, vamos a pegar Proyente . 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 creo que esto le va a dar a Indeed igual, estoy sincero vamos a lax ahora, sabiendo que va a tener a follow me sabe lax tiene que tirar a maxquake si yo quiero matar a tiranitar, si tira a replendish no me mata se tira a replendish para querer recuperar la berry, que seguramente va a querer eso igual estoy en una mala posición la verdad pero se trata de ver el lado positivo Shigalax no tenía las frutitas en el árbol antes de que saliera el DLC, eso lo actualizaron después ¿por qué Indeed es más rápido que miro Pokémon? no vale eso, en serio ¿por qué? eso siempre fue así crítico, por razón no pego tanto ha, tuve un... eso no lo haces a más 5 ahora y no a más 6 lo voy a matar igual, ¿no? vamos con toda a lisa yo creo que tiró a replendish a Incy para recuperar su berry, o sea que esto... Steel Spike ah... eso es molesto eso, tuvo la defensa igual Títer vivió, bien Títer mire vos que Stil Spike pero bueno, gracias a que están más 5 y no más 6, Títer vivió ese ataque voy a probar esto, max guard irá sin glima acá después le pego un poco más a Snorlax, no fue crit, pero bueno, tomamos un poco más de daño cierra el daño de arena también el Snorlax y ahora tiro a Follow Me y Max Knuckle y tratamos de matar a Slacks, no, por ahí te Max Darned tire, o sea, por debajo de Special Defense puedes ya servir para después, que te queda ahora, eso es malo tirás feca de a todo x igual, ¿no? seguro pues si tirás feca de a todo x, me conviene cambiar por Incy no, vamos a hacer esto, vamos a hacer esto, no hay por qué arriesgar tanto, Follow Me, tranquilo si me tirás feca de a todo x, no importa voy a atacar a ese tirán y tratar con lo que pueda, pero no, es un todo x que te voy a pasar primero, y acá se viene mi Max Darned a más 3, debería matar esto bien la hoja de la jefe especial es Rillaboom, o sea que creo que está en rango de ver esa unidad de Slash ahora y le queda todavía un poco más el tema es que quiero que, es que alguien entre en arena, no sé cuántos turnos de arena me quedan, no muchos que Rillaboom se cura antes que Títar, así que Rillaboom es más rápido que Títar obviamente no, pero, pues está bueno saberlo Garados Garados sin Intimates Garados Moxie eso es malo si todo x vive el waterfall de Garados y puede reireccionar el Gracielite, ah no, apaga no, Gracielite 需 si que viva todo xidise, doble pto que en realidad, necesito que todo xid sobrevive al waterfall utilidad era sila y dice estúpido no no fue estúpido viento x viento x quitar sos vos y todos los ojos ahora ya en este momento sos vos vamos quitar vamos quitar sos vos sos vos vamos oh game tengo ni si atrás de esto bien ok genial pues estaba a punto de sacar a títar por insi cuestión de traer de vuelta títar con extra vídeo bueno los tengo la base en arena pero me acordé que este es que no tiene rock slide y luego a parar hay contra garos es súper súper pierdo así que no tengo otra jugada que es ahí si rilagun tiraba gracilide me pega prima gracilide después de waterfall realmente me mataba a todo x pues significa que tampoco me tocaba la títar así que nada salió bien por suerte que tiene protect que tiene fecha de rilagun claramente porque me estiró ya gracilide bursamer y protect se corta más recovery para mí a shout floriz bueno después voy a tirar de parting shot para bolider un poco pero no super por tenías ni cerca este team estabilidad muy bulky y eso está bueno terminó con la animación de la shout y creo que nunca la vi o una sola vez la vi escapado ok nos sacamos un match aspero de encima porque ese snorlax puede complicado mucho las cosas pero gracias a dios títar, buildiado bulky y gracias a mi parting shot de incineror te dije el más 5,6 cambió de las cosas y las cambió porque títar vivió y títar vivió se llevó a snorlax se llevó a garados por todo por vivir esos moves lo que tuvo por vivir es steel spike y después creo que después creo que tirar el max guard estuvo bastante bien también con coso cuando tiene max guard ahí fue como una buena jugada que lo descolocó mi oponente por el par de invidia ahí white guard el garados, ok moxie interesante protect bounce, crunch, waterfall, mira tiene crunch ayer le estaba diciendo ojalá que un garados no tenga crunch pero no es algo que se ve usualmente mira acá hay uno con crunch raichu, yukaberry inroad está bien speed swap, uuuh esa me encanta esa es una muy buena tech rillaboom, koaberry, mira koaberry osea que si yo le tiraba a relash con todo x lo iba a vivir si los movesa los movimos todos sash chandelure con imprison, si, perfecto lindiii ok, mira tenia helping hand, si tiraba helping hand a snorlax en vez de tirarle hillpulls me mataba a titar pero obviamente el esperaba que mate y todos esperábamos que mate pero yo me la jugué y me salio xxid y el lax steel roller ah, mira que copado siempre usaba, creo que iron head, pero ahora que usaba steel roller me gusta la tech me gusta está bien, perfecto si era figberry, no si y acá ya lo vimos, ok, genial nada, contento con esos matches bien, entonces espero que lo hayan disfrutado hoy es un poco más corto, pero bueno la primera pelea fue una fiesta la primera pelea fue un poco ardua se largó un poco, creo que estamos bien por la longitud del video que lo hayan disfrutado, nos estamos viendo el día de mañana con más VGC hoy a medianoche, seguimos escribiendo en twitch todo lo que es pokemon m era la battle frontier así que si les interesa eso vengan a vernos les agradezco mucho si nos pueden dejar un like y suscribirse al canal ayuda mucho al canal, como siempre les digo odio decirlo, pero hace falta decirlo a veces y nada más, nos estamos viendo entonces como ustedes quieran chaucito a todos